Que uno ha aprendido de los mayores, esta es la educación propia, hemos encontrado, hemos hecho talleres, más que todo en la universidad de la vida, para mí, mis estudios fueron haber estado con la comunidad, haber estado con los mayores y haber conocido el derecho mayor es donde es nuestra madre fiesta, aquí nacimos. Por la construcción de propuestas y alternativas que garanticen el fortalecimiento de la identidad y los saberes propios de las comunidades indígenas de Colombia, primer Congreso Nacional de Indígenas Estudiantes por la Educación Superior en Colombia, a realizarse los días 30, 31 de julio y 1 de agosto, en la institución educativa Los Andes de Cuaical, Resguardo Indígena del Gran Cumbal, convocan y organizan estudiantes indígenas universitarios, Cabildo Indígena del Gran Cumbal, Centro de la Juventud y Representación Nacional de Indígenas Estudiantes en Educación Superior, fortaleciendo las mingas de pensamiento en los territorios indígenas, con nuestros taitas, mayores, líderes y comunidad en general, para la legitimación de una política pública de educación superior para los pueblos ancestrales, te invitamos a minguear en el territorio de los pastos. ¡Gracias!